Hola, ¿qué tal? Soy Edali Moreno Cíntora, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y los invito, y las invito a que escuchen mi entrevista en eConsulta. No se la pierdan. ¿Qué tal, amigos de eConsulta? Yo soy Fernanda Potenciano. El día de hoy tenemos una invitadaza, Edali Moreno, empresaria, poblana, mujer. Muchas gracias por venir. Y contrario, muchas gracias. Pues preguntarte primero un poquito, sé que eres catedrática, empresaria, dos, tres empresas, servicios, demás, inmobiliaria, consultoría. Cuéntame un poquito de ti, ¿cómo llegas a tener estas empresas? Todo este background, todo este currículum tan sorprendente que tienes. Gracias, Fer, pues nuevamente por la invitación, gracias a iConsulta, todo el equipo, y gracias a todo el público que hoy está viendo esta entrevista. Pues bueno, Edali Moreno empieza su carrera ya desde hace 20 años. Yo ya tengo una trayectoria de 20 años como empresaria. Y Fer, pues, aunque yo siempre dije que quería ser una mujer de negocios, una mujer de empresaria desde que estaba en vida universitaria antes, siempre sentí mi vocación por el emprendimiento. Pues la vida me puso en el empresariado por una circunstancia que no pensé que realmente se fuera a dar. Yo le debo el ser empresaria a mi primer esposo, que en paz descanse. Y él me pone, me casé muy joven por primera vez, y él me pone en el acta constitutiva como representante legal y como socia de una empresa que él hace. Él también tenía esta visión como empresario. Y pues él fallece y me quedo al frente de la empresa. Y me quedo al frente de una empresa, además, en un ámbito empresarial que hace 20 años, Fer, pues era meramente de hombres. Hoy sigue siendo, pues, con una mayor participación masculina, pero ya vemos más mujeres en el ámbito de construcción. Porque, pues, tengo la constructora y desarrolladora, que al día de hoy seguimos, la sigo operando. Entonces, por eso es que me veo como empresaria y me empiezo a desarrollar como empresaria un poco forzado. Y, pues, a lo largo de este camino, más bien dentro de los primeros 10 años como empresaria, Entonces, formo otras empresas, formé la consultoría, que es Morsin Consultores, y que me dedico al desarrollo de programas para habilidades blandas, para mandos medios y altos en las empresas. Y lo hago precisamente, Fer, porque me doy cuenta que el mundo empieza a migrar a un nuevo liderazgo. Y que en el desarrollo de este liderazgo es importante hacer otro desarrollo de habilidades blandas que no obtienes en una preparación o en tu vida universitaria, porque en la vida universitaria o en toda tu preparación académica, tienes el hard skill, las habilidades duras. Pero las habilidades blandas, pues, me di cuenta que yo las fui adquiriendo a lo largo de 10 años y a prueba y error y a prueba y error. Y entonces, en esta conciencia social o más bien de responsabilidad social, dije, tengo que enseñar el camino recorrido también, sobre todo a otras mujeres, a otras generaciones de emprendedoras que vienen y enseñarles el camino que yo ya recorrí. Que si a mí me costó trabajo, ellas no tienen por qué costarles trabajo. Te consolidas ahí como empresaria. También vi que incluso, bueno, es que es para que conozcan el nivel de currículum, el background que trae. Maestría, ya no la licitaron maestría, catedrática del TEC, de la NAWAC. O sea, una mujer tremendamente preparada. Entonces, teniendo todo este background, siendo una empresaria, teniendo todas las habilidades, incluso sabiendo lo que necesita México, en Puebla, los empresarios. ¿Cómo es que no vemos mujeres en los consejos? Vemos las fotos, las juntas, hay una mujer, hay dos mujeres y además pareciera que se terminan saliendo porque no es una mente para ellas. ¿Qué pasa ahí en el empresariado poblano? Pues, precisamente, es esto que te comentaba, Fer, que no se han terminado de dar esta apertura de las mujeres para participar en estos espacios empresariales, de los consejos. Sobre todo aquí en Puebla, porque aquí la política empresarial ha sido una política hecha por liderazgos masculinos. Y fíjate, Fer, que precisamente ahorita que yo soy como presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, sí tengo que decir que yo soy la fundadora del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias aquí en Puebla, porque a nivel nacional, Fer, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias existe desde hace 10 años y en Puebla no se había dado de los espacios. ¿Por qué? Porque precisamente las mujeres o las empresarias, porque hay empresarias poblanas. Así es. Muchas mujeres empresarias poblanas que se cuentan por centenas, pero que en efecto no tienen estos espacios o no han tenido esta apertura para estar dentro de los consejos empresariales o los organismos empresariales. Así es. Y precisamente porque el mismo sistema ha hecho que no se les den los espacios. Y claro, creo que está de más decir que a las mujeres siempre les cuesta más llegar de por sí, el poder estudiar, el poder ser una mujer empresaria y que te enfrentes a que quieres formar parte de un consejo. Los consejos, pues, ¿cuáles son los objetivos? Generar un mejor empresariado, mejores empresas, traer mejores condiciones, acuerdos y demás. ¿Son necesarias las mujeres, las empresas? Porque son tan empresarias como cualquier hombre, ¿no? Sí. Y qué bueno que existan estos consejos de mujeres, pero ¿por qué tiene que existir un consejo de mujeres cuando ya hay un consejo en el que es de hombres y mujeres? También ahí entra la duda. ¿Por qué tenemos que estar las mujeres o las empresarias aparte? Sí, sí, Fer. Y precisamente de los principales objetivos que se tiene dentro de los organismos y dentro de los consejos, como tú lo acabas de decir, es generar las mejores condiciones para que el empresariado siga desarrollándose. El poder incidir en las políticas públicas para que en una sinergia y de la mano con el sector gobierno y nosotros como empresarios, como sociedad civil organizada, entonces podamos trabajar y podamos generar estas condiciones que nos permitan hacer los verdaderos cambios sociales. Aquí, en efecto, el que no haya mujeres dentro de las cámaras o los consejos o los organismos empresariales, por supuesto que nos hace perder competitividad porque se pierde la perspectiva de género y que a su vez nosotras podamos incidir en las políticas públicas con perspectiva de género. Porque además, Fer, las condiciones en las que se inicia una mujer empresaria y las condiciones en las que se inicia un hombre empresario son condiciones totalmente diferentes y totalmente distintas. Empezando porque las mujeres nos dedicamos a la crianza. Y apenas escribí una columna, la importancia de crear un sistema de cuidados para que las mujeres, pero debe de ser impulsada desde el gobierno, para que las mujeres entonces podamos dedicarle menos tiempo a actividades que son no lucrativas y que podamos entonces sí dedicarnos a las empresas o a emprendedores. Sí, exactamente. La doble presencia, ¿no? Que la mujer tiene su jornada laboral y que aunque sea empresaria tiene que llegar a su casa a tener la casa. Está contabilizado por el INEGI, ¿no? No es que las mujeres estemos diciendo, es que trabajo más es un hecho. Y el trabajo del hogar y los cuidados es un trabajo, ¿no? Estás interesada en las políticas, en las políticas públicas. Sé que José el Chandragui te invita a su equipo, pero tienes que decidir entre una cosa o la otra. Sí. ¿Ahí qué pasó? ¿Cómo estuvo esa situación? Pues como ya es bien sabido, me invita el candidato de la coalición, Pepe Chandragui, a participar como su enlace empresarial. Soy presentada el mismo día en el que él presentó a su planilla. Y aquí cabe la pena señalar, porque eso ha ocasionado mucha ilusión, porque es que Dalí está en la planilla. No, a ver, la planilla está compuesta por el candidato a la presidencia municipal, su suplente, síndico, los regidores y sus suplentes. Y que la planilla es la que se registra ante el INE. Entonces, pues yo no acepté estar en ninguna planilla, pero sí me invita a participar dentro de su equipo de trabajo como un enlace empresarial mujeres. Y acepté. Y pues recibí una carta, como también ya es bien sabido, y que se hizo público en la sesión del Consejo Coordinador Empresarial la semana pasada. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial me pide que ya no asista a los eventos del Consejo, derivado de estar como un enlace, ¿no? Si de por sí ya no hay, ya lo que vamos a decir, no hay mujeres que estén empujando la perspectiva de género en el ámbito empresarial, pues hablé precisamente con el candidato y le dije, pues mira, yo no estoy, que también es bien sabido para todos, si yo estuviera buscando un cargo público en estos momentos, pues no renuncio ni me desvinculo del cargo, del nombramiento como enlace empresarial. Me firmó una carta a Pepe Chedraui desvinculándome del cargo. Y pues hoy yo soy presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresariales, tengo muy claro mi espacio, mis tiempos y mis lugares. Y pues voy a seguir fungiendo como presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Pues bueno, pues así pasa cuando no, cuando no se tiene claro, ¿no? Ni la ley electoral ni los estatutos de los organismos, pues se sale a hablar a veces o se sale a hacer cartas con base a ignorancia y ocurrencias. Y afortunadamente, Fer, yo dentro del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, a mí mi presidenta nacional incluso me dio una carta en donde dejó muy en claro que yo no estaba infringiendo los estatutos de mi organismo y que por el contrario, era un honor que dentro del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias hubiera una mujer con las competencias y una mujer valiente que pudiera seguir haciendo visibles a las demás empresarias que están en nuestros organismos, ¿no? Es una gran lucha todavía la que nos queda a las mujeres y lo digo lucha porque pues al final el estar en estas, el salir con ocurrencias o hablar con base a la ignorancia, pues desafortunadamente lo que se hace es seguir invisibilizando a empresarias, seguir invisibilizando la fuerza de las mujeres. ¿Tú consideras que es misógino el trato hacia las mujeres desde tu trinchera, en el Consejo Coordinador Empresarial, en todas estas cámaras? ¿Consideras que hay misoginia por parte de los que están a cargo del poder? Si bien hay muchos hoy en el Consejo Coordinador Empresarial, hay muchos presidentes que nos han cobijado, incluso yo le tengo que agradecer. Nosotros somos parte hoy del Consejo Coordinador Empresarial y nosotros entramos en la administración con Taico y que es un hombre pro mujer, que es un hombre pues con otra visión, con otra apertura. En el momento en el que yo le presenté el proyecto del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, él fue el que dijo, ustedes tienen que estar aquí precisamente porque no hay mujeres en el Consejo Coordinador Empresarial. Qué bueno que se formó el Consejo Coordinador Empresarial porque eso da la oportunidad de que haya una mujer presidenta y participe en el Consejo Coordinador Empresarial. Sin embargo, salió Taico y empieza una nueva administración al frente de Héctor Sánchez que, y repito, no todos los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial incluso me han hecho saber su apoyo en el momento en el que se me condicionó. No todos los presidentes han actuado con misoginia, sino por el contrario, me han cobijado muchísimo. Sin embargo, eso no quiere decir que porque uno sí está encobijándonos, no quiere decir que no exista. Claro que sí, claro que sí existe. ¿A qué te enfrentas todos los días y cómo le haces para decir, sabes que no importa, yo quiero seguir aquí? O sea, ¿qué es lo que te motiva principalmente? Pues precisamente, Fer, a pensar que las mujeres, si no ocupamos las presidencias de los consejos o de los organismos, o que si no estamos, es luchar contra este paradigma que se cree que es por falta de competencias. Y no es así, porque las mujeres hoy tenemos muchísimas competencias, para estar y para presidir organismos. Ese rato antes de entrar al aire incluso hablábamos de una mujer que incluso se postuló para ser presidenta del Consejo Coordinador Empresarial y que tiene las competencias. Sin embargo, otra vez, hago alusión a que lo que pasa es que no es porque no tengamos las competencias. Somos muy inteligentes y tenemos las competencias. Lo que pasa es que no están dados los factores precisamente para que las mujeres entonces puedan asumir esos cargos y esas presidencias. Al final, ¿quién decide quién llega a los cargos? Los mismos hombres, ¿no? Miembros. Entonces, se crea, es completamente como si no hay mujeres, si no hay presencia de mujeres, pues entre ellos nada más se van a repartir el poder, ¿no? Sí, exactamente. Y precisamente, Fer, que ahorita que lo comentas, nosotros a nivel nacional, impulsada incluso por la expresidenta nacional y fundadora del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarial, Sofía Pérez Gasque, ya está una iniciativa de ley, ahora de cuotas de género, en los consejos. ¿A qué se enfrentarían aquí en Puebla? Pues, otra vez, a lo que estoy diciendo, ¿no? Decir que no, que eso tiene que ser por competencias, que no por cuota de género, que por qué por cuota de género, que si ya lo vimos en la política, que en el Congreso están las cuotas de género y que llegan puras tontas a hacer políticas públicas o gente que no está capacitada o que no tiene las competencias. Que hasta cierto punto es verdad. O sea, sí, aquí el tema de las cuotas de género en las cámaras empresariales es diferente. Y además es por estados. Allí en el estado de Chiapas, pues también hay muchas mujeres con las competencias para estar en los organismos empresariales. No están porque allá, por usos y costumbres, pues en algunos lugares a las mujeres no les dan permiso ni siquiera de hablar. Ahora imagínate que presidan un organismo. Entonces hay estados que sí necesitan las cuotas de género. Y en los estados en los que digan, pues es que aquí, pues sí les damos chance, pero no hay porque no tienen las competencias. Ah, entonces tu chamba ahora, caballeros, que se dicen promujeres, pues precisamente tu chamba es de aquí en tantos años que ya se haga, que entre en vigor la, bueno, esperemos que pase, ¿no? Este, la iniciativa de ley, tu chamba y tu trabajo va a ser, entonces, ir allanando el camino para que entonces esas mujeres que sí están allá invisibilizadas y que tienen las competencias, entonces se agremien a tu organismo. ¿Tú buscarías en algún momento presidir el consejo coordinador empresarial? No desde mujeres, sino todo el consejo. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Y no soy la única. Ya hubo ahí quien lo intentó y por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí buscaría en su momento. Ahorita pienso que estamos muy adelantados a los tiempos. Está ahorita transcurriendo el segundo año de esta administración, pero por supuesto que sí buscaría el consejo coordinador empresarial, porque hay muchas mujeres de negocios, Fer, muchas, desafortunadamente están en la informalidad. Claro. Por lo mismo, por el mismo sistema que ahorita estamos platicando, que apenas alguien me decía, bueno, pues un tamalero y una tamalera. Sí, a ver, los dos están en la informalidad, pero lo que las estadísticas nos dicen, Fer, que si yo aquí tengo una tamalera y un tamalero, el que se va a convertir en un empresario consolidado y presidente del Consejo de Empresarios Tamaleros, va a ser el caballero, va a ser el hombre. Ahora vamos a hablar de que para tener un crecimiento en tu empresa, pues en algún momento debes de tener un apalancamiento financiero, crediticio. Para las mujeres, Fer, es más difícil conseguir garantías que te avalen que para un hombre. Para un hombre es más fácil conseguir garantías que lo avalen para tener un apalancamiento crediticio financiero que para una mujer. Entonces, regresando al ejemplo de la tamalera y el tamalero, pues para ella, otra vez, para ella todo es más difícil, para ella todo es lucha cuando al caballero se le va a dar más fácil. A un lado que seguramente es mamá y que también trabaja doble en su casa. Exacto, ese es un hecho, es una realidad. Ese es un hecho. Creencia socialmente aprendida, mal aprendida, se ha hecho creer que las mujeres somos las que nos tenemos que hacer responsables. Del hogar, del hogar. Ajá, en todo un sistema de cuidados de salud, que no nada más es los hijos o el esposo, la casa. Se te enferma el papá, la mamá, los abuelitos. Y la mujer es cuidadora. Y la mujer es cuidadora. A mí al principio así me pasó, Fer, cuando yo como empresaria quería tener esta ayuda y esta responsabilidad social y quería apoyar, me decían, ah, pues vete al DIF. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, pues yo quiero ser consejera, ¿no? Que todo el tiempo he sido consejera de organismos. He sido consejera en Canaco, hoy soy consejera en Coparmex, en Coparmex también he sido consejera. Siempre he estado en organismos, ¿no? Pero cuando quería tener ya más esta parte social, entonces ahí es para lo que te digo que socialmente he aprendido. Entonces dicen, pues que se vaya como empresaria, que vaya y que done su dinero al DIF, ¿no? Sí. Cuando los hombres entonces quieren hacer este tipo de cosas y lo hacen, eso los pone o los pone en una vitrina o les da este exposure para que puedan seguir haciendo más negocio y van creciendo más sus empresas, ¿no? Muy diferente a lo que las mujeres vivimos. Por eso es que digo que hoy en el empresariado sí necesitamos estar más mujeres, necesitamos las mujeres presidir organismos para que entonces hablemos de una equidad de género y empecemos a incidir en políticas públicas. El sistema de cuidados sí necesita el gobierno poner, hacer iniciativas que nos quiten a nosotras las mujeres esa carga de ese sistema de cuidado y que podamos entonces incorporarnos a nuestros sectores empresariales que nos corresponden. Eso por un lado. Y por otro lado, Fer, también hoy la participación de las mujeres empresarias, no lo digo yo, está en las estadísticas, se puede meter al INEGI, salió también apenas en el observatorio de la Universidad Iberoamericana. Las mujeres somos empresarias en los sectores menos lucrativos. Hay que nivelar y hay que seguir empujando estas iniciativas y seguir haciendo sinergia empresarial para que exista entonces esta igualdad y equidad de género. Sí, porque al final también debe haber mujeres que tomen las decisiones. ¿Cómo ves tú en un año, cinco, diez años, el futuro para las mujeres empresarias, para ti y para el empresariado? Un gran reto, Fer, un gran reto. Ahorita vamos a tener la fortuna, y que ya es un hecho de que la siguiente presidenta de nuestro país sea mujer. Así es. Entonces, el hecho de tener hoy una mujer en la presidencia, sí considero que eso para nosotras las mujeres nos debe de dar una cancha más pareja para que nos podamos seguir desarrollando las mujeres en el empresariado. Yo veo que las dos candidatas que ahorita están en la puja por llegar a la silla presidencial, sí están teniendo estas reuniones con el sector empresarial, lo cual se los aplaudo, y que sobre todo que sí se debe de tomar en cuenta esta parte que yo te decía, de la vulnerabilidad de las mujeres en el empresariado femenino. Sí somos un sector vulnerable, definitivamente, y qué se tiene que hacer, sí se tiene que empujar desde una política pública para poder seguir fortaleciendo a las mujeres empresarias. Yo auguro que durante los siguientes cinco o seis años sí vamos a tener un gran, gran, gran avance. No quiero decir que vamos a cerrar esta brecha, porque la brecha en el empresariado entre hombres y mujeres, pues nos va a llevar, estamos como a 50 años realmente. Sí, sí, sí. Por eso es la importancia, Fer, de la decisión que me obligaron a tomar y que yo decidí, dije, me quedo dentro del empresariado. Yo prefiero desvincularme del nombramiento de un proyecto, de un equipo de trabajo, de un proyecto político, porque sí considero que hoy la vulnerabilidad y el gran trabajo está dentro de la sociedad civil organizada y dentro de lo que nosotros como mujeres y de nuestra fuerza como empresarias representamos. Claro. Pues no sé, ¿algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias, Fer, muchísimas gracias. Gracias a todos los que, a todos los que nos siguen. Así que me sigan en mis redes sociales, diario recibo mensajes de emprendedoras, de querer una asesoría. Ahorita vamos a, estamos empujando un evento que se llama Mujer Generadora de Riqueza. Voy a estar dando ahí una conferencia magistral. Muy bien. El evento de Mujer Generadora de Riqueza es un evento que está impulsado desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, donde vamos a tener talleres, conferencias. Vamos a tener ruedas de negocio, Fer. Ruedas de negocio donde vamos a traer a compradores que estén recibiendo a emprendedoras y empresarias para que puedan incorporar a estas empresarias y emprendedoras con sus productos y servicios dentro de toda su cadena productiva de negocio o de empresa. Si hoy ya llegué hasta aquí y que a mí me costó trabajo llegar hasta aquí, a las demás mujeres no tiene por qué costarles trabajo y que me voy a asegurar de dejar la puerta abierta para todas las demás. Muchas gracias.